Hoy vamos a hablar sobre una nueva modalidad de ciberestafa que comienza con una videollamada. Presta atención para proteger tu cuenta. La estafa inicia con una videollamada de un número desconocido. La imagen no revela quién está llamando. El estafador tapa la cámara y finge que tiene un problema. Te pide que muevas la pantalla. Luego que presiones el botón que está junto al icono de la cámara para solucionar el problema. Al hacer esto se abre una opción de compartir pantalla. No lo hagas. Compartir la pantalla les permite ver tu código de verificación de WhatsApp y acceder a tu cuenta. Sin que entregues ningún código, los delincuentes pueden transferir tu cuenta a otros dispositivos bloqueándote y accediendo a tus datos. En la parte 2 te dejo algunos consejos para que no seas víctima de estas estafas. ¡Gracias!